Hola amigos, ¿qué tal? Empezamos otro episodio de la nueva sección Pequeñas historias de la conquista del nuevo mundo. Hoy os voy a hablar de la fundación de Santa Ana de Coro en Venezuela. Detrás de la fundación de cada ciudad en el nuevo mundo se esconde una historia digna de ser contada. Pero es que hablar de la ciudad de Santa Ana de Coro en Venezuela no solamente es contar la historia de su fundación, sino hablar de historia, de historia con mayúscula. Tras el descubrimiento de Alonso de Ojeda de las islas Daruba, Bonaire y Curacao, Fernando el Católico concede al aragonés Juan Martínez Dampiés o Dampués, el poder sobre ellas. Pero dicha concesión estaba sujeta a unas condiciones. Estas condiciones se fijaron en la Real Cédula de 17 de noviembre de 1526. No llevar armas, hacerse acompañar de dos religiosos, dar buen trato a los indios y no robarle sus pertenencias fueron las condiciones. Pero ¿quién era Juan Dampiés? Juan Dampiés era quien regía la española desde el año 1511. Este cargo de regidor le fue concedido por Carlos V por sus méritos de guerra en las campañas de Italia. La labor que Juan Dampiés va a desarrollar en la isla va a ser de gran importancia porque se trataba de evitar el tráfico de esclavos. Y es precisamente ejerciendo esta actividad cuando nace la historia de hoy. Os cuento. En una ocasión liberó a la hija de Manaure. Manaure era el cacique de los catequíos, pueblo indígena del occidente de la actual Venezuela. El cacique agradecido no sólo le ofreció su amistad, sino que le pidió que le ayudara a poblar otras regiones de la zona. Y es que su fama le precedía. Los contemporáneos de Juan Dampiés lo retrataron como una persona experimentada en el trato con los indios, a los que consideró desde el primer momento como sus iguales. Juan Dampiés también sabía con quién estaba tratando. De Manaure se decía que jamás palabra dio y cosa prometida que no cumpliera. Así que aceptó la propuesta de Manaure. La única condición que estableció Juan Dampiés es que esa labor de colonización fuera llevada a cabo por su hijo, también llamado Juan, ya que él tenía que seguir como regidor en la española. El hijo de Juan Dampiés y 60 hombres más fueron recibidos por Manaure y establecieron una ranchería en unos territorios que consideraron apropiados. Juan Dampiés se ganó rápidamente el apelativo de Juan el Bueno, ya que explotaba los productos de la tierra en paz, armonía y dando participación a los indios. Poco a poco se fue poblando en la futura ciudad de Santa Ana de Coro. Su fundación data del 26 de julio de 1527. Se le llama Santa Ana porque, según el santoral católico, el día de Santa Ana es el 26 de julio, el día de su fundación. Y Coro porque tiene que ver con una palabra de origen caquetío que significa viento. Pero es que también, según el diccionario de la Real Academia Española, Coro significa viento del noroeste. Una cruz, la llamada Cruz de San Clemente, simboliza el pacto que Juan Dampiés selló con el cacique Manaure aquel día. De hecho, en la base del templete donde se encuentra la cruz hay una placa con la siguiente inscripción. Esta es la misma cruz que erigió en este lugar Juan de Ampiés, año 1527. En el lugar donde fue erigida la cruz se ofició la primera misa en Sudamérica. Y años después, en ese mismo lugar, se levantó la iglesia de San Clemente. Conquistadores y caquetíos participaron en la santa misa oficiada por el sacerdote Antonio Merino el 23 de noviembre de 1528, día de San Clemente. La cruz está hecha con la madera del curgí bajo cuya sombra se ofició la misa. Hoy en día, esa cruz está protegida por un templete rematado en una cúpula octogonal con cuatro pináculos en cada esquina y cuatro vanos enrejados. La estructura es blanca por fuera, con dibujos geométricos amarillos. Por dentro es lisa, pintada de amarillo, con la parte interna de la cúpula pintada de blanco. La cruz presenta agrietamientos profundos en ambas caras e injertos de madera en los extremos de los brazos laterales. El papa Clemente VII, mediante bula del 21 de julio de 1531, designa a Rodrigo Bastidas, hijo del conquistador del mismo nombre, primer obispo de coro. Será la primera diócesis de la América Meridional y octava en el mundo cristiano. Tendrá que pasar más de un siglo para que el obispado pase a Caracas. Bueno, ¿y qué fue de nuestros protagonistas? Pues Juan Dampiés, el padre, siguió realizando de forma impecable su labor en la española, en donde falleció el día 8 de febrero de 1533. Su hijo fue el encargado de llevar a cabo el primer mestizaje en Venezuela, al casarse con la hija de Manaure. Sobre la importancia de coro, pues añadir que este lugar fue punto de partida de expediciones en las que participaron soldados coreanos, fundadores de otras ciudades como el Tokuyo en 1545. Y de allí irradiaron la conquista y colonización hacia el interior del continente. Igualmente, Santa Ana de Coro está considerada como la tercera ciudad más antigua de Venezuela y la sexta más antigua de Sudamérica. En 1993, y ya para terminar, Santa Ana de Coro fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose así en el primer lugar en Venezuela en ser declarado como tal. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta y suscribiros a mi canal, una efeméride con historia. Hasta el próximo día.